Baby, qué más Hace tiempo que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejos tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Que hace tiempo que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejos tiempo No salgo hace tiempo Mami, nos parqueamos, nos perdemos Y para secar lo bebemos Y cuando nos emborachemos Nada de reggae nos ponemos Y nos vamos a donde nos podamos comer Nos podamos beber Mami, nos parqueamos, nos perdemos Y para secar lo bebemos Y cuando nos emborachemos Nada de reggae nos ponemos Y nos vamos a donde nos podamos comer Nos podamos querer Baby que va Hace tiempo que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime lo que va Que hace tiempo que yo sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Llegará Oye Michael Hace tiempo que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime lo que va Hace tiempo que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Qué malo puede pasar Que no vaya mal Estoy afuera salto Que no vamos a ser pendiente Quiere pasar Pero un poquito difícil de desplazar No sé si te compensa No damos la voluntad por provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O mi se besa ¿Por qué lo piensas? No quiero pedirte que por hierba Porque la juzga pa' que se disuelva La juzga todavía se conserva Y si mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesto pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Córrelo, córrelo Oye, salva Cero tres Cero tres Cero tres